Algo que me ha llamado siempre la atención de Jesús es que Él no llama a multitudes. Él te conoce a ti y te llama por tu nombre. Él me conoce a mí y me llama por mi nombre. Él sabe lo que necesitas, Él sabe lo que te hace falta, Él sabe lo que llevas en tu corazón. Y por eso te llama. Y no tengas duda, te llama también a ti. En el Evangelio de hoy vemos cómo escoge a dos apóstoles, pero eso fue sólo el inicio. Después de eso, todo cristiano es un apóstol y está llamado a transformar el mundo. Dile que sí, porque Él te conoce y te llamará a lo que tú necesitas. Soy el paradólo Forresen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones.